Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, bienvenidos, su servidor el Padre Teófilo, a vicios y virtudes. Quisiéramos hablar hoy de la imprudencia. Es un vicio, un vicio por el cual muchas veces las personas son no solamente impropias al hablar, sino también de conducirse. Si algo debiéramos tener en nuestro mundo y en nuestra familia, es la capacidad de ser prudente. Dice cuántos desórdenes, crisis y guerras han sido frutos de palabras y de acciones imprudentes. La prudencia es una virtud de santo y tenemos que cultivarla. La imprudencia es un vicio capital también y por eso tenemos que estar atentos para no ser desmensurados ni en el momento de hablar ni en el momento de actuar. Luche para que en usted no prevalezca la imprudencia, sino la prudencia. Que Dios le bendiga, que pase un feliz día. Gracias. Gracias.